Y por ejemplo aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver las olas más grandes jamás captadas en cámara A mí este vídeo me flipa, voy a tomar de mientras mi batidito mientras estoy viendo el vídeo A mí este vídeo me flipa, ya sabéis, llevo ya más de un año haciendo surf, más o menos, pues tú ves olas de 2, 3 metros, 4 metros Y te quedas un poco loco, en plan, hostia que pedazo de ola, te choca una ola de 2, 3 metros y te hace un poco de pupa 4 metros, te hace pupa, 5 metros A lo mejor te haces alguna herida, esta gente récord está en una ola de 25 metros, vamos a ver tsunamis, vamos a ver locuras Vamos a ver surferos surfeando olas imposibles y olas que como te caigas, la palmas Muchos surfistas han llegado a fallecer por pillar una ola de estas de 30 metros y no pillarla bien Y la ola de 30 metros es como si chocas contra un coche a más de 100 kilómetros por hora La fuerza del agua de 30 metros es una locura Así que vamos a ver el vídeo, voy a estar explicando pues lo que me va apareciendo En el Atlántico Norte generan olas como estas, algunas de las cuales pueden tener más de 30 metros de altura Es que tú fíjate, tú fíjate, o sea mira como se ve el chico y mira como se ve la ola Esto es cuando les digo que el récord mundial actual de la ola más grande jamás surfeada es esta bestia de 24 metros de altura Espero una gran ronda de aplausos Este loco es Rodrigo Coxa, que rompió el récord mundial anterior en 2018 al surfear esta ola gigantesca Si yo fuera el que intentara una hazaña como esa, el mar no sería azul sino marrón Madre mía tío Madre mía tío, mira el tío, mira el tío, pero si es que no se ve Es que, mira, si el tío se cae ahí Ya no Pero si el tío se cae antes, muere Antes de ver olas aún más masivas, asegúrate A ver este chaval Por cierto, el video original está en la descripción Dios, el barco tío Este barco petrolero llamado Coral Rosa navegaba hacia Rotterdam Cuando se encontró con una enorme ola que secudió todo el barco de lado a lado Y eso no es poca cosa ya que el Coral Rosa tiene más de 30 metros de ancho Para tener una perspectiva, eso es casi lo mismo que balancear un avión de pasajeros de punta a punta Las olas rebeldes, a veces llamadas olas monstruosas o asesinas Son olas extremas azotadas por fuertes vientos Estas paredes gigantes de agua pueden tener más del doble de la altura de las olas circundantes Y como sugieren sus nombres, son casi totalmente impredecibles Porque si pudieras prever tales exhibiciones escalofriantes de la naturaleza ¿Quién es su sano juicio navegaría de buena gana? Y el tío se ríe, el tío que está ahí en el barco ¡Ja, ja! ¡Viene una ola de 20 metros! ¡Ja, ja! Gracias a ellas, yo no, eso es seguro A ver Caos de cruceros Si me preguntas, los cruceros están destinados a hacer unas vacaciones relajantes Explorando el mundo por mar Por desgracia, nunca he estado en uno Principalmente porque no soy una divorciada de 60 A ver, a mí es que cruceros a mí me maria un poquito El barco transportaba 1.300 pasajeros y su tripulación cuando perdió energía fue golpeado por el clima extremo Los informes incluso indicaron que las olas en esta área alcanzaron casi 18 metros de altura Por lo general, los cascos de estos barcos son lo suficientemente anchos como para evitar que las grandes olas los inclinen tanto Pero cuando se considera que el barco en sí tiene solos 30 metros de ancho y estaba muerto en el agua No es de extrañar que amenazara con dar una vuelta Pero este crucero no es el único que ha sido desafiado por algunas olas gigantes Basta con echar un vistazo a estas imágenes conmovedoras Supuestamente tomadas desde el puente de P.I.O. Adonia Conocido como la princesa del mar Esta imagen publicada en 2008 muestra un crucero cayendo por la parte trasera de una ola que era tan alta Que hizo que la tripulación del puente se estrellara contra el suelo Si bien la descripción de esta imagen afirma que es la princesa del mar No hay informes de que el barco haya sido capturado en estas condiciones drásticas Sin embargo, casi al mismo tiempo en 2008 El crucero Sol del Pacífico quedó atrapado en un infierno de vientos de 50 nudos Y olas de 7 metros a unos 643 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda Las imágenes de la cámara de seguridad muestran que la inclinación del barco era tan pronunciada Que los muebles fueron arrojados por las habitaciones Y alrededor de 40 invitados resultaron heridos ¿Hay algún detective de sillón autoproclamado por ahí que pueda decirme si estos dos fragmentos imágenes Podrían ser realmente del mismo evento? Si tienes alguna historia propia sobre quedar atrapado en un infierno Madre de Dios, madre de Dios, que locura locurote Estas olas no eran una amenaza Sin embargo, es bastante increíble ver como algo que costó 400 millones de dólares en construirse Se lanza como un bote de juguete en una bañera Pero con todo ese dinero, ¿no podrían haber instalado algo un poco más impresionante que esos limpia parabrisas Estilo autobús escolar? Kitty Hawkworth, diría yo Buques contra olas asesinas Si estas olas gigantes individuales ya te hicieron temblar Imagina enfrentarte a toda una serie de ellas Solo echa un vistazo a estas imágenes de un pequeño barco granelero Es una especie de barco mercante que se enfrenta a las olas gigantes de una tormenta de África Occidental Son mucho más que mares agitados Si bien el canal Deep Sea, que subió estas imágenes incrédulas a YouTube No mencionó cuándo ocurrió la tormenta Si afirman que las olas tenían unos 6 metros de altura Puede que no parezca mucho, pero la ola tras la ola de este poder y altura Tiene el potencial de causar un daño grave Si me preguntas, esas olas parecen mucho más altas que 6 metros Madre mía Es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú ves la ola de lejos, parece más chica Pero cuando te has metido en el agua, 6 metros son 6 metros O sea, vosotros pensad, ¿vale? O sea, quiero que miréis No sé si estaréis en vuestro cuarto, pero vale Normalmente la pared de vuestro cuarto A no ser que viváis en una casa Pues, bueno, normalmente la media Tiene entre 2 metros y medio 3 metros 3 metros Vamos a poner la media Si miráis al techo, ¿vale? Fijaros el doble 6 metros Imagínate una ola de 6 metros Es como dos veces vuestro cuarto Una locura Es que tú ves esa ola Tú estás metido, ¿vale? Porque tú cuando... Imagínate que estás haciendo surf Tú estás tumbado Entonces, estás tumbado en el suelo Ahora, túmbate en el suelo Y mira hacia arriba Imagínate 6 metros Que es dos veces la pared de tu cuarto ¡Es una locura! Pero optar por vivir en una plataforma petrolífrica Significa que no siempre puedes escapar De las olas gigantes que se avecinen Pregúntaselo a la tripulación de la plataforma petrolera Hay que vivir ahí, tío Vivir ahí ¿Dónde trabajas? Yo en una... En una... En una área petrolífera En el océano Atlántico Ubicada frente a la costa ese del Reino Unido Esta plataforma estática está plantada en el fondo del océano Y tiene una plataforma de 50 metros de largo 30 metros de ancho Y 22 metros de alto Esta es una estructura enorme Es decir, hasta que lo comparas con las olas que lo azotaron En la Navidad del 2013 Mira, 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 mira Madre de Dios de las olas, eh Madre de Dios de las olas Ese gran vacío debajo de la cubierta parece casi a la misma altura que la propia plataforma Eso significa que las oleadas de agua que llenaron ese vacío Y martillaron la plataforma deben haber tenido unos 21 metros de altura ¡21 metros! Aparentemente las olas fueron tan violentas esa mañana Que despertaron a todo el personal Regalo tan aterrador de la madre naturaleza Pero no todos los componentes de las operaciones de plataformas petroleras Se plantean en el fondo del océano Tomemos por ejemplo al Borgon Dolphin Es una plataforma de alojamiento flotante Jale este descojo ¡Ah, flotante! Así es, esta estación de alojamiento semisumergible Permanece anclada al lugar Usando un sistema de cabrestante de amarre eléctrico e hidráulico Y gracias a Dios que lo hace De lo contrario estas olas gigantes Podrían haber arrastrado la plataforma a tierra ¡Madre mía las olas! ¡Fíjate las olas! Anda que estará ahí dentro ¡Qué mareo, loco! Cuando los vientos con fuerza de huracán de 181 kilómetros por hora Azotaron Escocia en 2015 Levantaron olas colosales que se pueden ver elevándose la altura de las plataformas ¿Quién más se siente un poco mareado en este momento? Oleada del Mar del Norte El océano austral no es el único mar famoso por sus condiciones mortales Entre el Reino Unido y Noruega se encuentra el Mar del Norte Y gracias a su clima infernal y al gran número de accidentes marítimos Se le considera uno de los océanos más peligrosos del mundo Se sabe que las olas individuales en esta región Alcanzan una monstruosa altura de 25 metros ¡Madre mía! ¡25 metros! ¿Me crees? Basta con echar un vistazo a estas imágenes tomadas desde el puente de un buque En la tormenta del Mar del Norte Y se ríe Y se ríe ¿Cómo te vas a reír? ¡25 metros de ola! ¿Quién puede salir volando, tío? Se puede oír a un marinero escoces reír Con lo que solo se puede describir como delirio en una escapada tan afortunada ¿Qué pasa con los marineros que se ríen de estas experiencias cercanas a la muerte? En vez de hacerse caca del miedo Especialmente si se tiene en cuenta que según la publicación británica Al Expresso Esa ola alcanzó una altura colosal de 30 metros Si ese barco hubiera sido más pequeño La fuerza del agua fácilmente podría haber significado un desastre para ellos ¿Cómo que...? A ver, la verdad que si yo me encuentro una ola de 30 metros No digo ¡Eh! 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 A lo mejor digo ¡Ah! Voy a llorar, me voy a una esquina Ahora en serio A ver, se supone, se supone Que estos barcos están preparados para este tipo de olas, ¿no? Tú si vas a hacer un crucero o vas a hacer un viaje trasatlántico Donde te vas a meter en zonas que sabes que te pueden venir olas de 20, 30 metros Pues el barco está preparado arquitectónicamente para soportar eso Ya sea por el material, sea por el ancho, sea por el largo Todo para soportar olas de 30 metros Ahora, ¿qué pasa si de repente, por lo que sea, viene una ola de 40, 50 metros? Que no sé si eso puede llegar a existir Eh, vosotros imaginaos por un momento que pasa eso Te quedas todo loco Te quedas todo loco Mira, escúchale esto Esta ola se describe como la ola más pesada de Australia Y ha sido causa de innumerables lesiones para aquellas que no han tenido la habilidad de surfearla A menudo es llamada la ola más grande y menos surfeada del mundo El Cíclope es sin duda una de las olas más colosales, mágicas e increíbles que se pueden ver en la Tierra Y seguirá siendo el punto culminante de cualquier surfista que sea lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ella Dios Es que caerte Imagínate que estás haciendo surf Yo que sé, la tabla puede ir a 50, 60 kilómetros por hora 70 kilómetros por hora En ese momento caerte al suelo es mucho daño Porque el suelo está muy duro Pero es que no solo te caes Es que viene una ola gigante que está haciendo remolinos Te metes dentro del agua y a saber cuándo sale, si sales Porque te crea dentro del agua hay un remolino y empiezas a dar vueltas Bueno, una locura Vale, pues esto son olas de a lo mejor de 10 metros Imaginaos una ola de 30 metros, tío Vamos a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado A mí me fascina esto, si queréis más cositas de estas pues yo puedo traer más Porque a mí me fascina el tema de las olas Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Y hasta luego muchacha Suscríbete Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete